En una rueda de prensa en Quito, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró que su gobierno recibió información que confirma el asesinato de los dos periodistas y el conductor del diario El Comercio, secuestrados el pasado 26 de marzo por una disidencia de las FARC en la frontera con Colombia. En la noche del jueves, el presidente había establecido un plazo de 12 horas para que los captores enviaran pruebas de vida de los secuestrados. El ultimátum se cumplió a las 10 y 50 de la mañana de este viernes. Lea aquí, estos son los dos periodistas y el conductor asesinados en la frontera Moreno lamentó el asesinato de los periodistas y afirmó que «estos criminales nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos». «Con profundo pesar lamento informar que se confirma el asesinato de nuestros compatriotas, he dispuesto acciones inmediatas. El país está de luto. Sepamos respetar el dolor de nuestros hermanos, ahora es tiempo de estar unidos». Además, ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información que dé por la captura de Walter Patricio Arizala Bernaza, alias «Guacho», el jefe de la disidencia de las FARC responsable del secuestro y asesinato de los comunicadores. Desde este momento, «Guacho», es el objetivo de más alto valor militar en el vecino país. El primer ministro de Ecuador declaró «zona de seguridad», el área de la frontera con Colombia en la que ocurrió el secuestro y afirmó que sus fuerzas militares, en coordinación con el Ministerio de Defensa colombiano, iniciarán una ofensiva contra la disidencia de las FARC al mando de Arizala. «Le puede interesar, cuando no hacer nada, también es censura, no olvidemos que estamos sufriendo las consecuencias del conflicto del hermano país», señaló Moreno. El presidente ecuatoriano envió un mensaje a los periodistas y comunicadores y los invitó a seguir ejerciendo su labor, «estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar. Hoy más que nunca debemos estar unidos por la paz». Finalmente, Moreno se comprometió con los habitantes de su país a que su gobierno será transparente, «no dejen de criticar, sabemos reconocer nuestros errores». El pueblo ecuatoriano es generoso cuando uno comete errores, lo que no permite es que se le mienta. Soy periodista del área digital de El Colombiano, si la vida no me hubiera arrastrado hasta el periodismo, tal vez habría sido bailarina».